Europe, Secure Europe, Secure Europe, 1-0, Florida, Alpha Tango, 0-1-0, 1-0, Florida, Alpha Tango, 0-1-0, you are set, you are set. Hola Roberto, me escucha, 31, Florida, Alpha Tango, 0-1-0. 31, Florida, Alpha Tango, 0-1-0. Muy fuerte, 31, Florida, Alpha Tango, 0-1-0, Pablo, saludos, buenas tardes, QSL. QSL, QSL, Roberto, estoy haciendo un ovidio, estoy haciendo un ovidio, Roberto, 5-9, 5-9, te reporto, 5-9 más 10, muy fuerte por aquí, QSL. Ok, 100%, 100%, Pablo, gracias por mi 5-9, escucho 5-9 plus 10, 5-9 plus 10, sin problema, eh, bastante, bastante bien tu señal. Por aquí, 12 del mediodía, 12 del mediodía, por la ciudad de Chihuahua. 31, Florida, Alpha Tango, 0-10, 10, Florida, Alpha Tango, 0-1-0. Adelante, QSL. QSL, QSL, 100%, que Roberto. Muy agradecido por el contacto y está todo grabado. 10, Florida, Alpha Tango, 0-1-0. 31, Florida, Alpha Tango, 0-1-0, Pablo. Sí, Pablo.